Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el estadio Pascual Guerrero, pues hombre tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali, colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar a dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo, y en qué grupo iba a quedar Qatar. Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Muy bien, pues hoy el Frente a Frente vamos a iniciarlo con el concurso, la participación, la colaboración de John el Pastor Hernández en Cali y desde luego Andrés Castro en la capital colombiana. El líder llegará en unos minutos. Debe estar en algún trancón de la capital colombiana. ¿O no, mi estimado Andrés? Así es, Marino, ¿qué tal? Un saludo para usted, por supuesto, para todos los que nos escuchan en este Frente a Frente en www.colombiasports.net, en www.marinomillán.com.co, por supuesto, en la esquina, allí en la ciudad de Cali y en cada una de las emisoras que se conectan a esta hora y que nos escucharán, por supuesto, más tarde en cada una de nuestras redes sociales. Así es, vuelven los trancones. Bueno, realmente muy poco tiempo se fueron acá en Bogotá y esperamos que, por supuesto, el líder llegue muy pronto y nos acompañe. Rápidamente, noticias. Antes de saludar, por supuesto, al Pastor. En este momento, minuto B del primer tiempo, Atalanta le está ganando 1 por 0 al Alasio. Cuartos de final de la Copa Italia. El gol en Atalanta. Luis Fernando Morírez titular. Duván Zapata es suplente. Esta noche también tendremos Copa Colombia, la semifinal único partido entre el Deportes Quindío y el Deportivo Independiente Medellín. Y, por supuesto, ya nos alistamos para la tercera fecha de la Liga Colombiana, la Primera División, Marino. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho, hombre? Saludo cordial, Marino, para usted y para todos los oyentes. Mucho fútbol en el día de hoy. Vamos a tener a Everton con James Rodríguez y con Jerry Mina. participación en la tarde en el fútbol inglés. Ayer Manchester City, con su victoria, es el nuevo líder. Hoy tendremos también semifinal de la Copa Colombia. Partido 7.40 de la noche. Quindío Medellín, 7.40. Quindío Medellín a las 7.40. La otra semifinal. Mañana a las 3.15, Tolima frente a Pasto. Esto para hacer más o menos un resumen de lo que será el fútbol, que hay muchos partidos hoy. Me ha llamado la atención. Hoy el diario Deportivo le publica la información de Agustín Palavechino. Ya es reconocido, ¿no? Ya eso no tiene secreto alguno. Pero dos cosas me llamaron la atención del escrito de Olé hoy. Y una, cuando indican ellos, muy bien informados, el diario Deportivo Olé, que el Cali ha querido renovar hace rato con Palavechino, pero que el jugador es renuente a ampliar su contrato. ¿Por qué me llama la atención? Porque esto indica claramente que él ve que hasta mitad de año o este año en Deportivo Cali y no más. Esa es la realidad. Y el hincha del Cali ya tiene que aceptar esta información porque el diario Deportivo Olé hoy escribe han intentado renovar con él y no han podido. Y lo otro que también es para destacar es que evidentemente ya es del gusto de Marcelo Gallardo, el jugador. Es concreto el interés de River. No sé si se puedan poner de acuerdo. No conozco cifras. Pero es verdad lo de Gallardo porque pues Solé tiene toda la facilidad informativa como para ratificarlo, ¿no? Muy bien, compañeros, ¿cómo reciben ustedes la información que hoy, pues, le da la vuelta al mundo? Y es que aparece una prueba mucho más eficiente. El hisopo nasal. Ahora, el hisopo vía anal. Es el más efectivo. ¿Cómo recibe, Andrés, esa información de ustedes? Con alguna reserva. Me voy a acomodar en la silla en este momento. Me estoy acomodando mejor. La recibo con un poco de reserva. Pero bueno, pero más allá del chiste, creo que en esta pandemia y en esta nueva enfermedad, mucho hemos hablado de la vacuna. El médico Arias nos ha ilustrado suficiente sobre las vacunas, sobre qué hace la vacuna. Pero es que no solamente la vacuna. Hay que pensar también en un medicamento para las personas que tienen la enfermedad y que puedan curarse, que se está desarrollando también ese medicamento. Y también hay que pensar en el tipo de pruebas. Yo recuerdo que en marzo empezamos con las pruebas sanguíneas, que son las menos confiables, son las más económicas, pero realmente no sirven o no son muy útiles para conocer si se tiene la enfermedad o no. Luego llegamos a las pruebas PCR, que son las del hisopo, las que la mayoría nos hemos hecho, las que no hemos podido hacer pruebas. Y luego llegó la prueba halógena. Creo que, claro, en el desarrollo de esta pandemia, ya llevamos un año en estas, las formas de tomar las muestras tienen que cambiar, tienen que ser más económicas, tienen que ser más prácticas, porque son pruebas, tienen que ser pruebas masivas, pruebas de millones de personas que se las deben hacer. Y pues más allá de que sea anal o no, pues habrá que ver en el futuro cómo se hacen pruebas, mucho más sencillas, mucho más prácticas y mucho más fáciles, no solamente de aplicar, sino de pagar, porque las pruebas, las PCR valen más de 100 mil pesos, por ejemplo. Pero entonces, más allá que la vacuna esté, más allá de que haya un contagio de rebaño, en algo más de un año, año y medio, pues sí tenemos que tener un desarrollo superior en medicamentos, en pruebas y demás. Y creo que esto es prueba de, nos hemos enfocado mucho en la vacuna, pero hay muchas más cosas alrededor. Es cierto, estaba recordando por aquí, recordando que la temperatura se toma debajo de la axila, se toma debajo de la lengua, o también vía anal, con el termómetro. Sí, señor. Pero ahora que se habla del hisopo vía anal, para detectar el coronavirus, pues ya tendrá dos dudas la gente. Si hay gente que duda en ponerse la vacuna, pues habrá gente que duda en hacerse la prueba anal. ¿Usted cómo recibe eso, Pastor? Pues debe ser muy incómodo, porque en los escritos, lo que envían al mundo, por ejemplo, una persona que se sometió a la prueba anal, dice, me han hecho dos exploraciones anales, y es súper humillante. Obviamente, yo sé que está por encima el tema de salud, pero en China, esta persona que estoy sacando de semana, dice, ha sido humillante, no es tan doloroso, pero sí es muy difícil. Dice la persona. Bueno, yo no sé. Pero sí está la salud, y ese es el método, Marino. Lo que habría que ver, Marino, Pastor, es que si esa prueba es mucho más efectiva o más económica que la que nos hacemos usualmente en la nariz, porque si no hay mucha diferencia, pues no veo la razón de ser que sea anal. No, pero en China sí dicen que es más efectiva, y la pregunta está bien por donde viene Marino. ¿Por qué? ¿Por qué una prueba anal, supuestamente desde China, dicen los estudiosos allá, es más efectiva para este caso? Es porque tendrá su razón científica eso. Ahora, yo sé que hay mucho hombre que es muy tocado con el tema anal, ¿cierto? Entiendo que esa prueba es con un hisopo. Y a veces a los hombres nos meten cosas más gruesitas por ahí. Por ejemplo, un supositorio es más grueso que un hisopo. Y el dedo anular de un urólogo también es más grueso que un hisopo. Y quienes hemos ido a un examen para la próstata, sabemos perfectamente que el médico tiene que introducir su dedo anular en nuestro ano. Y, pues hay que hacerlo. Claro. Yo nunca me olvidaré de unas palabras de Vicente Gallego Blanco en Paz Descanse. Cuando ya estaba muy avanzado su cáncer de próstata, me dijo y pensar que esto lo pude detectar a tiempo y haberlo tratado de no haber sido no repito el término por esa pendejada de no dejarme meter el dedo. Fíjate cómo es. Porque si me hubiera dejado meter el dedo en ese entonces, seguramente hubiera detectado el comienzo de esta cuestión y no estaría en las que ahora me encuentro. Buscando escritos sobre este tema que trae tanta prevención, como usted bien lo ha dicho, Marino, sobre todo de nosotros los hombres, pero es un tema de salud. Entonces escriben así, el test rectal aumenta la tasa de detección de personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias. Ya. Fíjate, pues. El tema muy interesante, entonces. Claro. Ahora, es incómodo el tapabocas, eso no se puede negar. Es incómodo el hisopo vía nasal. Correcto. Es incómodo el hisopo vía anal. Pero mucho más incómodo es una intubada. Ah, eso sí, claro. Ah. Entonces. O tener que dormir boca abajo y estar todo el día boca abajo con una cantidad de aparatos conectados. Exactamente. Entonces, viejo, yo creo que ante cualquier posibilidad que exista para detectar esa cuestión y aquí en adelante lo que venga para curarla pues será poco para comparativamente con lo que uno pues tiene que vivir o someterse mientras esté con esa pandemia, ¿no? ¿Me parece? Claro, es que estas pruebas son muy incómodas. Pero, por ejemplo, la prueba médica, científica y en esto obviamente el médico César Augusto Arias pues es un especialista la de la úlcera la gastritis ¿cómo se llama? Se me escapa. Una gastroendoscopia. Esa es inquietante, desesperante es horrible porque va a un tubo ¿no? Claro. De la boca por la manguera. Una manguera y usted... Bueno, ¿qué me decís de un colon por enema? Claro. Es la vía rectal horrible. Ah, colon por enema. Yo no sé hoy por hoy pero en ese tiempo, caramba. Aparte pues de la introducción de la... Sí, claro. De la cánula, ese creo que llaman. Cierto. Acá está un tipo como con un tanque dándole bomba a eso. No, no, es horrible. Y llenándote de un medio de contraste y el estómago, hermano, que ya te revientas para tomar las placas y luego corra para el baño para... expulsar todo ese líquido. Entonces, y a eso ha tenido que someterse en su debido momento, ¿no? Sí. Yo me tuve que someter. Correcto, es que ese es... A través de ese enema, de ese colon por enema, me detectaron un sigmoide redundante. No me diga. Y una mal rotación del ciego que no le puedo explicar o se lo explico después del programa. Pero pues médico, creo que ando bien, creo que ando bien médico. Mándame un mensajito y dígame si ando bien o no. Es tan dificultoso este examen, Marisol, Andrés y Oye. que la persona tiene que ir acompañada. Este examen de colonoscopia, creo que se llama, que es uno de ellos, es un examen que incapacita, inclusivo, que la persona tiene que ir acompañada, tal vez se necesita un sedante, es muy incómodo. Entonces, ¿qué me dice usted, por ejemplo, también el examen a la cabeza que utiliza en el medio de contraste? ¿Cómo se llama? Un tag de cerebro. Un tag de cerebro, pero con el medio de contraste. Cuando eso ingresa a la sangre, usted siente que el mundo se le va. Que estuviera chupando, yo no sé, un cierro por ahí. La vida ya no es vida. Sí. Con ese tag, con medio de contraste, es un examen horrible. También tiene que ir usted acompañado y tiene que quedarse allá 45 minutos en la clínica, en el medio médico para mirar la reacción. Son exámenes complejos, pero el que yo he conocido, porque tuve caso cercano, ese del colon, colonoscopia, ese es horrible, terrible para la persona. Claro. Porque la persona, inclusive, el sentarse después le duele. Por aquí me responde el médico y me dice, primero que todo, me dice el tema rectal con el isopo y lo del coronavirus. Dice, porque el virus permanece más tiempo en mucosa rectal que nasal. La prueba se hace con un supositorio de 5 centímetros. O sea, no es el mismo isopo nasal, que el isopo nasal es largo, puede medir 10, 15 centímetros. Luego me dice el doctor por acá, me dice, va bien, terminología apropiada y me da un aplauso sobre lo que estaba hablando. Bueno, puede algo sirve haber estado enfermo, Sí, claro. Sí, son realmente medidas o médicas que ya cuando toca hay que hacerlo. Pero mire, por ejemplo, lo del dedo que usted menciona es correcto de la próstata porque uno siente esa prevención, pero usted trae a colación un tema muy importante y para reflexión además y son las palabras del desaparecido Vicente Gallego. ¿Cuántas veces los médicos no dicen esto era manejable, curable en la medida de la detección temprana? Exacto. Pero el dedo y... Por eso, por eso a mí me encanta tanto el doctor Antonio Joaquín García porque primero que todo pues es costeño, ¿no? Y es un hombre del fútbol ciento por ciento ha sido inclusive presidente transitorio del Deportivo Cali y tal. Y el doctor es muy querido, muy simpático y te saluda pues con esa formalidad tan habitual del hombre. Y luego bájate, levantaron, bájate, levantaron, abríbate la camilla y eche. Recuéstate en la camilla ahí sobre los codos. Hermano, no joda que ese arquero de amor es ese hermano. Ese pelado no joda. Lo trajeron, yo te digo ese pelado y ahí se va poniendo los guantes y se va echando la otra vaina porque lo que sí te quiero decir el otro pelado este vasque no joda ese pelado es bueno y el otro bueno tiene gol pero yo creo que ahora con lo de Marco Iñau adentro y sigue hablándote de fútbol y la cosa y la vaina si prepárese para el 3 1, 2, 3 nada de eso si nada cuando menos piensas el hombre ya salió de ti ya salió de ti no digas si ya salió de ti ya salió de ti listo conversadito conversadito bueno puede ser más y sirve esta práctica o sea ayudó claro dice Martino y Pastor en exámenes canzones y incómodos es simple una cosa tan sencilla y tan básica como un examen de sangre hay gente que le tiene pavor a las agujas y hay gente que para buscar las venas es muy complicado y la tienen que chuzar varias veces entonces algo tan elemental y tan sencillo como un examen de sangre puede ser muy molesto algo que yo no sabía por ejemplo hablando de esas cosas alguna vez fui a que me tomara un examen de sangre no sé por qué yo que tengo esas venas pues ahí esa instalación por fuera como hicieron algunos sí entonces se me habían escondido ese día entonces yo de fanfa le dije señorita no se preocupe tómela de aquí de esta veneta que le puse la mano para que nos tomara de aquí de este es el carpo ¿no? sí de aquí del carpo oh madre mía como duele como me arrepentí toda la vida es una avispa pegada ahí es una avispa que te pega ahí es algo terrible es como la cuando está usted canalizado es el término ¿no? la canalización eso duele mucho ¿no? es incómodo es molesto es dificultoso claro ese tema de la canalización es horrible entonces son situaciones médicas que duelen que son incómodas no sé si humillantes incómodas pero aquí lo claro es Andrés Marino y oyentes si hay un tema de salud por delante pues hay que hacerlo porque cuando usted llega a una sala de urgencias usted está en manos de los médicos y ahí le van a hacer todo tipo de procedimientos usted en una sala de urgencias o en una UCI no le pregunta a nadie le podemos hacer esto sino que no mijito volteese gírese hágale y va para adelante ahí no le pregunta a usted nadie acá afuera es que uno medio como que se da el lujo de no yo no quiero que me hagan eso allá adentro no allá adentro es a usted le vamos a hacer es esto y son procesos dolorosos si entonces para donde voy vamos para un procedimiento ya no más si dicen así secos a un procedimiento un procedimiento ya y usted dice esto no es bueno pero de que tipo y la morocha voltea la cara la morocha si seguramente una morocha que lo lleva una vez al matadero un procedimiento muy queridita muy simpática pero tenga para que lleve si así y ahí viene entonces es decir toda situación médica Andrés lo que sea pruebas análisis exámenes puede traer consigo un dolor algo algo o por ejemplo algo que uno supondría que no tanto porque es decir uno ya tiene preconcebido que ciertas visitas al médico como el odontólogo por ejemplo van a ser dolorosas pero otras como al oftalmólogo no pero cuando le aplican gotas en los ojos son exámenes que usted tiene que ir incluso acompañado y pues son molestos pero necesarios si claro no el dentista también es doloroso eso es eso depende de lo que usted tenga de como esté el manejo pero es que mira el perdugo es doloroso y es incómodo pero te cuento más doloroso es un dolor de muela un dolor de muela es una cosa tenaz yo creo que compite con el dolor de oído ese par son responsables dolor de muela y dolor de oído ese dolor de muela no se puede dormir no se puede comer no se puede nada lo más cabrón es que duelen después de las 10 de la noche y fines de semana y si es puente con más veras todavía que el berraco odontólogo anda en la finca eso es para hacer el verdadero toque queda el fin de semana un dolor de muela entonces ya el martes que ya el tipo vino a la finca y tiene cita a las 11 de la mañana se le ha pasado el dolor pero le tocó el amanecer del viernes el sábado el domingo y el lunes después de las 10 de la noche y particular o especialmente pero un dolor de muela fuerte que ya usted no pueda contener de urgencias o sea ya es de ir pero tú sabes una cosa muy particular por lo menos en Cali a ver que me dice el politólogo en Bogotá yo tuve una urgencia recientemente porque tengo un odontólogo y una odontóloga de cabecera y el odontólogo de cabecera andaba por los lados de San Andrés y la odontóloga de cabecera andaba por Los Ángeles ya busqué unas urgencias en la internet urgencias 24 horas 24 horas que trabajan hasta las 6 de la tarde nomás no hay en Cali ningún sistema odontológico que te cura las 24 horas y me lo dijo la niña donde fui porque fui como a las 4 de la tarde que 24 me dijo ese entonces yo no hasta las 6 de la tarde no hay ninguna parte en la ciudad donde sean 24 horas una o dos de la mañana me dijo ninguna y entonces en Bogotá como son las urgencias 24 horas en materia de odontología pues las urgencias 24 horas van hasta las 8 de la noche a las 8 y 1 ya la hora 25 entonces ya no atienden a las 8 de la noche más tardar se cierra y si le dolió la muela alcohol y agua y hasta el día siguiente entonces viejo ojo con eso pero tú abres la página ahí en la internet 24 horas 24 horas pero el mercurio posiblemente no se disuma lo de un día con otro así es esa me pasó bueno señores le entramos a la pelota ¿qué tiene usted de la pelota por allá en Bogotá Andrés? en este momento minuto 40 cuartos de final de la Copa Italia Atalanta 2 Lazio 2 su tocayo Malinowski marcó el 2x2 a paso de Luis Fernando Muriel en Bérgamo están jugando este partido entre Atalanta y Lazio 2x2 minuto 40 y en Bogotá pues dos noticias sobre los equipos bogotanos la primera y las dos en este caso con los millonarios la primera en Bogotá pues sigue cerrado los estadios en tanto el campín como techo hasta que no haya o no se acabe la alerta roja hospitalaria algo que se demorará por lo menos dos semanas y se está planteando la idea de que el partido el próximo partido en el local que tendrá Millonario se juegue también en el estadio de Zipaquirá allí donde jugó la equidad en esa mesita de Villar Averiada pues posiblemente se juegue ese partido allí porque Millonario ya tiene un partido aplazado ante el Boyacá Chico que se tenía que jugar en Tunja y se está viendo la posibilidad de que pues se pueda jugar en el estadio de Zipaquirá o lo que queda de su gramilla y en el caso de Falcao García que no hay muchos rumores ayer el líder hablaba al respecto si hay algún interés de Gustavo Serpa pero pues simplemente y llanamente es eso preguntó cuánto vale y para hacer las cuentas muy alegres Falcao tiene contrato con Galatasaray hasta mediados del año 2022 es decir le queda un año y medio de contrato con Galatasaray Galatasaray no piensa prestarlo Galatasaray si se deshace el jugador es para venderlo y el contrato anual de Falcao están 5 millones de euros anuales haciendo las cuentas muy alegres si Falcao en un acto de misericordia decidiese bajarse el sueldo a la mitad para llegar a Colombia simplemente es un ejemplo haciendo el cálculo en pesos colombianos millonarios tendría que pagarle 700 millones de pesos al mes por la mitad de sueldo de Falcao si es que llegase mañana bueno por aquí me escribe la doctora Sofi Mejía tal como me lo envía el Oreo dice en sintonía buen sonido examen ginecólogo con un espéculo es más incómodo y las mujeres lo aguantamos sin joder hombre flojo la citología hombre flojo lo que pasa doctora es que la diferencia es que lo de ustedes es para recibir y lo nuestro es para expulsar entonces ahí hay una diferencia si claro no claro debe ser también doloroso no sé y si lo dice una mujer pues como a veras todavía es doloroso por ahí pasa por ahí pasa el tema por ahí pasa el tema y también el tema de la de la no sé la sonda la sonda sí por la ureta la gente que es ah no de eso no me hable por eso le digo eso también es de eso no me hable ¿cómo es eso? porque también yo nunca me he ido de esa pero sí me he ido de sonda por la nariz que también es una cosa terrible tenaz pero ya por la ureta hermano eso sí es complicado pues se imagina uno debe ser terrible eso Marino debe ser terrible porque usted bueno yo los invito a cambiar de tema porque ese ya es muy doloroso ya llegamos a la ureta estamos en tema muy doloroso bueno Marino y como lo ha dicho usted Andrés es que el tema está bueno y es atrayente la copa Italia porque además Andrés ayer Inter derrotó dos goles por uno a a Milan ¿no? con goles ¿y vio ese escándalo de Zlatan? sí correcto con goles de Lukaku ¡qué horror! y Eriksen ¿cómo le pareció a usted lo de lo de Zlatan? no 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 terrible para comentar a los oyentes estaba jugando el Milan y el Inter Ibrahimovic un golazo marcó el primero para el Milan que me jugaba Lukaku y hace años Lukaku tenía la posibilidad de llegar al Chelsea y comenta el mismo Lukaku hace años que la mamá que practica el vudú le dijo mijito por allá no vaya la miró hizo sus tejemanejes el hijo mijo por allá no vaya ayer en el partido en un choque se comenta que más allá de la grosería de varias groserías hacia la mamá de Lukaku pues Zlatan le dijo que le preguntaron a la mamá de Lukaku si el vudú le dijo que podía jugar bien o no y la situación terminó en un vámonos afuera a pelear que no creo que se ha concretado claramente pero ahí le puede ir mal con el Lukaku porque ese tiene lo suyo claro tiene su músculo les hago un cambiecito de frente muchachos les hago un pequeño cambio de frente porque en la madrugada a eso de las 2.36 minutos hubo un movimiento terrorífico en Colombia que alcanzó a repercutir por acá en el Valle del Cauca en Santiago de Cali y yo lo sentí porque a esa hora estaba despierto y caramba hasta me imaginé alguna cosa rara porque estaba recostado en la cama estaba entre leyendo y viendo una película y se movió todo y sentí que la cama me la movieron caray y dale que dale entonces llegué a pensar que de pronto era algún mareo y de pronto me bajó el azúcar o que se yo si se puede suele pensar uno eso pasó algo o me pasó algo entonces cuando ya me levanto ya cesa el movimiento el mareíto que tenía y esta mañana pues cuando ya estoy con con el resto de la humanidad entonces ya me entero que hubo un movimiento telúrico fuerte que tuvo epicentro por la zona del Quindío si no estoy mal no estoy claro en el epicentro cerca del Quindío y es el segundo en la semana porque hace 3 o 4 días también tembló el epicentro fue en Huila en Baraya entonces estaba presente yo en ese instante si hubiera estado dormido seguramente no paso de largo como mucha gente yo no lo sentí por ejemplo pero yo si estaba despierto en ese momento y estaba recostado yo creo que es que apenas si dormitaba creo que dormitaba no estaba dormido dormitaba simplemente bueno los invito a una pausita comercial y regresamos frente a frente aquí en la esquina 105.7 FM que entre otras cosas les recuerdo que desde el próximo domingo estaremos en la esquina del movimiento ¿cuál será cuál será la esquina del movimiento? de las 9 de la mañana con Marisol Toro alternando entre música y noticias deportivas aquí estoy viendo lo del servicio geológico casi que digo ginecológico porque estamos metidos en esos temas evento sísmico boletín actualizado a ver 257 yo dije 237 257 hora local magnitud 5.1 profundidad 158 kilómetros fuerte la victoria valle del cauca profundo un quindío la victoria valle del cauca sintió en el eje cafetero en Armenia lo sintió muy fuerte claro tiene que sentirse por ahí por Antioquia también en Medellín y acá en Cali ahí lo tiene vamos a la pausa chicos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente credinómina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman mi nombre es Ana García pensionada quiero decir que tenía una deuda en otra entidad y en credinómina me compraron esa deuda y quedé con una cuota mucho más bajita y eso me tiene muy contenta yo por eso recomiendo a credinómina info 882 9242 en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santelena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada mis errantes vivencias el libro de Marino Millán once historias inéditas plenas de romanticismo drama y buen humor mis errantes vivencias una obra de Marino Millán solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012 arroba gmail punto com la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos seguimos con todos ustedes en frente a frente aquí en parece que tiene algún inconveniente el politólogo en ese momento ¿será que está con la ¿me escuchan? ¿ahí hola? ¿ahí mejor? ¿será que está con la profe? o que bueno siga, siga creo que se le va a ir eso último ahí está muy bien estamos entonces en frente a frente y Marino y Pastor hace un momento publicó la Conmebol el listado el equipo el once ideal de la década según la Federación Internacional de Historia y Estadística no hay colombianos les adelanto hay muchos brasileños el arquero sería no es mi idea de la Federación Internacional de Historia y Estadística el arquero sería Julio César los defensas Daniel Alves Thiago Silva Masquerano y Marcelo los volantes son Casemiro Di María Messi Neymar Agüero y el peruano Paolo Guerrero ese es el once de la década según la Federación Internacional de Historia y Estadística ¿no está Cristiano ahí? ah suramericana caray caray tienes toda la razón suramericana que bien entonces repítame estaría Julio César que fue arquero de Brasil Dani Alves ajá Diego Silva brasileño los dos si Masquerano Javier Masquerano de Argentina Brancuador ya que ha tirado Marcelo el jugador de Real Madrid muy criticado por estos días Casemiro también brasileño y también de Real Madrid estaría el Fideo Di María Lionel Messi Neymar en punta Agüero y Paolo Guerrero el peruano una buena banda Airo un equipazo sí un equipazo yo solamente tendría a mí me faltaría Vidal por ejemplo Arturo Vidal si tienes toda la razón y yo también metería ahí seguramente por pero si metes a Vidal tenés que meter a James sí también claro ¿cierto? tendrías que meter a James y metes a Vidal yo podría sacar a Casemiro y saco y meto a Vidal pero no sé a quién a sacar por James estamos de acuerdo Andrés totalmente con Vidal Vidal es un jugador tremendo y en zona defensiva yo también metería al mejor zaguero central del continente para mí obviamente el paraguayo el de Palmeiras a Gustavo Gómez qué jugador es Gustavo Gómez sinceramente en el mano a mano defensivo Gustavo Gómez es el mejor del continente espectacular zaguero central yo hace muchos años no había un jugador así de esa condición y además saliendo eso sí es un espectáculo ese muchacho Gustavo Gómez el jugador de selección no está para hacer la certificación no está el amigo de Marino Millán no está el morfón no pues no hay razón para que esté ahí pues no hay razón para que esté por si acaso porque seguramente alguno lo pedirá alguno lo pedirá también ¿qué va a notar alegrías? no sé qué razones se sopesan qué ítems se están sopesando si títulos por ejemplo Casemiro en títulos es mucho más que Arturo Vidal cierto a nivel de Champions League pero hay que ver qué ítems se sopesan desde la Federación qué importante qué importante lo que dice usted porque es que los títulos lo ganan los equipos yo esa no me voy a mover los títulos lo ganan los equipos no lo gana un solo jugador ahora si revisamos al jugador yo me desprendo de los títulos y no de su condición futbolística yo creo que la condición futbolística tiene más Vidal que Casemiro para mi gusto sí es que claro a mí me gusta mucho Vidal pero totalmente pero es verdad sería bueno conocer cuáles son las características los ítems exactamente como para sacar esta clasificación ¿cómo los escogieron? ¿cómo los escogen? claro exactamente porque si ya es por un gusto particular de como hacen a veces no sé cuánto periodista o por gusto de los jugadores pero me inclino a pensar que es por logros ah si es por logros es otra cosa es que se ve por ejemplo Macherano lo ponen de central porque fue su etapa más exitosa en Barcelona por eso yo lo saqué de central porque a mí me gustaba mucho más como volante de primera línea que como central por eso yo lo saqué y metí a Gómez porque encuentro discusión ahí en Argentina en Argentina en la selección en el Mundial de Brasil Macherano fue fundamental como volante claro a mí me gustaba mucho más como volante como central pero bueno cumplí en esa posición y la jugó y en esa posición jugó Champions y de todo lo que usted quiera ahora el medio se río si hay una banda con Messi Neymar Paolo Guerrero que se si no se Di María por ejemplo yo por Paolo por Paolo con todo el respeto que le tengo a Paolo Guerrero cierto el goleador de los Andes yo pongo por lo que ha significado Luis Suárez por ejemplo a mí me gusta cierto es más killer que Paolo Guerrero y por trascendencia en los equipos que ha estado por nivel de competencia Luis Suárez no está por ejemplo Diego Forlán que a muchos encandiló con su fútbol siendo goleador de un mundial además protagonista en Sudáfrica de una selección que él se echó al hombro lo reconocieron y que tenía que haber sido campeona del mundo reitero para mí de acuerdo tenía fútbol los jugadores el equipo para ser campeón del mundo ese área va a los ríos Marino la manera que mordía a ese muchacho en el centro del campo cierto el Chicho Cerno Uruguayo como le pusieron en Montevideo por cómo mordía es decir hay que mirar qué razones qué ítems con qué matriz diríamos en la academia con qué matriz se está escogiendo este once pero ahora por ejemplo hay muchos que dicen que el ratón Ayala cierto porque es de la década y el ratón Ayala fue un jugadorazo pastoriza en Valencia el argentino Roberto Ayala de central es decir hay que sopesar porque si es en condiciones si es en rendimiento marino si es en lucidez futbolística pues creo que un once igual no escogemos todos no es que hay muchos jugadores y tiene usted toda la razón van apareciendo nombres yo por ejemplo le digo podría ser muy discutible como técnico pero como jugador de fútbol Yepes fue un central espectacular también y además surdo Mario Alberto Yepes jugando fútbol como central Paris Saint Germain estos días le hizo un homenaje River Play es decir Yepes fue un jugadorazo un jugadorazo no está Ortega en su mejor momento Yepes es más que Thiago Silva sí esas escogencias son tan 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 subjetivas tal cual que a mí me incomoda mucho a veces me llaman de diferentes programas para que dé un once ideal y me cuesta mucho sí es muy difícil porque se me queda otra cosa ayer más bien más allá de los nombres a mí me sorprende mucho ayer sí me llamaron de Blue sí 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 Marino le termino rápido desde esa formación de once me sorprende que son tres seis brasileños y la mayoría son defensas o volantes de marca no hay un solo uruguayo y no hay un solo paraguayo en esas posiciones al menos si le decía que ayer por ejemplo me llamaron de Blue algo pues mucho más manejable con dos preguntas la primera que me hicieron fue para mí quién era el mejor jugador en la actualidad del fútbol colombiano sí de quienes andan por fuera y si me dijeran que por dentro igual para mí con Guillermo Cuadrado sí esa no tiene muchas dudas con Guillermo Cuadrado y luego me preguntaron que si le había pedido a algún jugador de fútbol en una foto le dije sí y fue al Rey Pelé y me la concedió yo estaba por aquel entonces en el cubrimiento en el cubrimiento de una famosa Copa Maramboro que se jugaba en Miami sí señor en esa copa andaba Deportivo Cali y la presentación la hizo el Rey Pelé debió ser en Hotel Intercontinental o Hotel Intercontinental de Miami y una vez concluyó pues la presentación del evento dijeron que si que quienes quisiéramos tomarnos una foto con el Rey Pelé quisiéramos una fila yo me puse en la fila recuerdo que quedé ensandwichado entre Pío Alderrama y Bernardo Redín yo estaba en la mitad de los dos creo que eran cuatro equipos participantes los cuatro equipos inmediatamente a la fila para la foto y entonces íbamos ingresando individualmente cierto y a una persona ingresaba a ese recinto cuando entré a ese recinto y estuve al frente a Pelé y lo he dicho muchas veces he sentido la mayor sensación no se de que emoción admiración de todo me parecía mentira esa mente de ese señor me dio la mano en ese tiempo de poder dar la mano y no había tapabocas me saludó muy formal saqué mi libreta le pedí un autógrafo y luego pues estaba ahí un fotógrafo o más dos o tres que tomaban la foto y había que pagarla claro no, no me interesó ni pregunté cuánto valía no, démela la foto con Pelé entonces esa fue la respuesta que le dieron los compañeros a los colegas de Blue del Blog Deportivo entiendo que llame el programa de Javier Hernández de Monete la de Juan Guillermo Cuadrado creo que ahí vamos a coincidir todos cierto un jugador colombiano que tenemos en el segundo no hay duda no cabe la menor duda y la única vez que le pedí una foto a alguien fue en esa oportunidad Pelé ya porque eso era eso era opcional es decir usted entraba para saludarlo para desecharle la mano era opcional que usted le pidiera y también opcional que el tercero día era el autógrafo y era opcional que usted se tomara la foto entonces uno estuvo en los requisitos y el rey le dio a las dos me fui de mano de autógrafo y de fotografía con el rey Pelé oye tres por uno ah tres en uno como le parece pero tiene otras fotos también no usted esa es la más relevante pero hay otras fotos yo no creo que tenga muchas le vi una por ejemplo con Popovic le vi con Popovic con Bilardo si con Maradona no debo tener con Rombardo sube el día si después no recuerdo muchas más ah con el profesor Julio Giosia que en el tiempo trabajaba con Giosia y no fueron muchas tampoco no fueron muchas porque pues bueno Marino el tema del luto en el fútbol colombiano por la muerte de Wilson Américo Quiñones entre otras cosas no porque uno no quisiera sino porque no estaba todavía el celular y la selfie no más rápido exactamente era muy difícil tomarse una foto en esa época falleció Wilson Américo Quiñones el niño le iba a hablar de eso porque ayer un amigo me llamó desde la Unión Nariño un amigo que anda por allá es de esa tierra y anda por allá y me llamó para informarme sobre el fallecimiento de Américo Quiñones o el niño Quiñones como se le conoció que hizo parte de ese medio campo del primer título en la América de 1979 que estaba conformado por Américo Quiñones Gerardo González Aquino y Alfoncito Cañón alternando con Álvaro Muñoz Castro y bueno y otros jugadores que alternaron ahí pero el titular era Américo Quiñones el niño el niño le decían sí inició en 1972 en el Quindío si usted lo recuerda en América tuvo un paso también obviamente como lo hemos dicho Atlético Bucaramanga Independiente Santa Fe y terminó en el Cúcuta Deportivo con una particularidad era como rodillijunto rodillijunto patiapartado decían las abuelas era como rodillijunto sí pero para lo que le necesitaba el doctor Ochoa caramba era ideal ah como cumplía era un futbolista más de actitud de ganas que de una técnica o estoy equivocado no en ese momento estábamos hablando del 6 que era un perro de presa ya estamos hablando del volante de marca puro estamos hablando de la época de la marca individual donde los números primaban entonces el 6 iba con el 10 hasta el baño inclusive correcto el 6 iba con el 10 hay no haber nada que hacer y el stopper el stopper iba con el 9 hasta el baño inclusive los números ya estaban totalmente claros identificados el stopper era habitualmente el 2 el niño Quiñones estuvo en selección colombiana Andrés Castro Marino y Ollentes Juegos Olímpicos del 76 y participó en las eliminatorias sudamericanas para el mundial de México 1986 489 partidos en primera división y 8 goles Tumaqueño de 1953 el niño Quiñones entiendo que el fallecimiento o la muerte se da por un accidente de tránsito aquí hay una explicación el exfutbolista se encontraba quitando unas cortinas en el tercer piso de su vivienda en la Unión Nariño cuando tocó las cuerdas por el implemento metálico utilizado y se electrocutó por lo que fue llevado a un hospital donde murió si me hablaron de un accidente yo pensé que era un accidente de tránsito fíjate pues porque el amigo me murió de un accidente no me especificó que tipo de accidente porque es un accidente muy amigo de Víctor Lugo si muy querido inclusive estoy por llamar ahora Álvaro Muñoz Castro porque pues Álvaro fue ese lotecito ahí estaba la fiera Cáceres ahí estaba Bataglia ahí estaban ellos que eran muy buenos amigos fue un grupo muy unido que que esa unidad o esa unión se representó a través del primer título en América aquel 19 como dicen los americanos una pena del niño que vio estar por esa edad más o menos por ahí unos 67 68 años sí sí fíjense Pastor y Marino que en Bucaramanga el paso por el Bucaramanga y fue capitán del Bucaramanga posiblemente van a solicitarle a la Di Mayor que haya un punto de silencio en el próximo partido de Bucaramanga que será ante el Medellín y posiblemente algunos equipos más donde pasó Américo Quiñones también lo haga muy querido no era de muchas palabras al aire es decir cuando uno la entrevistaba había que sacarle con ganzúa las respuestas pero ya en lo personal era una persona muy 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 asequible muy formal Américo el Niño Quiñones que también debió pasar por la mano del médico Arias por la mano del médico Arias pasaron tantos jugadores y siguen pasando tantos deportistas que es impresionante él tiene mucho que decir de Américo Quiñones claro en esa época seguramente tocó al médico el niño el niño le decía ¿por qué? no sé exactamente pero pues los jugadores los compañeros lo molestaban por el niño y le preguntaban por el niño creo que fue el primer hombre del Whatsapp sin existir en ese tiempo el negro del Whatsapp de los 80 sí porque muchos de ellos por ejemplo a Víctor Lugo lo vi que hace 8 meses 9 meses muy bien hasta jugando fútbol al gran Víctor Lugo entonces esto Ampudia también lo vi está igualito tiene de pronto la cabeza Rusia Víctor Lugo sí la cabeza Rusia pero te cuento que igual de delgado lo mismo lo mismo lo vi jugando fútbol muy querido muy querido lo vi jugando fútbol hasta en ese tiempo hermano te quiero decir era otra cosa sí se hablaba tan sabroso con los jugadores con los técnicos era un deleite esas prácticas de fútbol pues llegaba usted al estadio también Marino inclusive te quiero decir que muchos reporteros pues que todavía estaban imagínate pues con servicio urbano para llegar a las prácticas otra cosa los montaban en los buses del equipo ya de salida para sacarlos hasta la ciudad por ejemplo para salir de panse varios muchachos venga 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 vení subían al bus y los sacaban hasta por acá era muy diferente Marino el reportero el hombre luego vino la primera pandemia es que la primera pandemia llega al fútbol ahí ya hubo aislamiento con los técnicos aislamiento con los jugadores obligatorio sin preventivo obligatorio una vez obligatorio luego vino esa pandemia es que recuerdo mucho Andrés hace años ya cuando el reportero el hombre que estaba cubriendo un camerino en los estadios usted ingresaba al camerino bien al fondo y hablaba con los jugadores y charlaba tú te sentabas ahí en la banca con el jugador así era otra cosa estaba quitándose la penda o estaba poniéndose la penda porque era antes y después del partido y a muchos de ellos les gustaba a muchos de ellos les gustaba ahí si yo ahí si yo coincido perfectamente en el tema de que era la familia del fútbol la familia del fútbol ¿me entiendes? espere que tengo por aquí ¿por dónde me sale? por aquí por abajo por donde se me va ahora sí estamos rajando de usted don Víctor Lugo ¿cómo le va? ¿qué ha hecho mi hijo? no yo sé que usted siempre me ha humadera me ha humadera bien no bien no y qué más de cosas no aquí lamentando la muerte del niño Quiñones hombre por favor ¿qué tal? no no claro Marín hombre fíjate que eso nos ha caído pero mejor dicho es más que bien alentado hermano y se va así hermano además un hombre un hombre Víctor tan querido porque caray era de pocas palabras al aire cuando uno lo entrevistaba pues había que sacar la palabra con ganzúa decía yo ahora pero en lo personal qué querido era médico no porque se haya ido de este planeta sino porque era así ¿eh? no sí sí claro claro lógico Marino más que él demostraba sus cualidades en el terreno de huevos afuera era corto pero pues allá entonces yo hacía su su labor sí y como yo no sé como rodillí junto como patiseco pero joder encontrarse con el niño Quiñones en la cancha era terrible ¿eh? uy no no te digo que yo no estuve una vez como como de al contrario pero hermano una vez me tiró esa planta que él tenía hermano no tuve que no tuve que ver a gato ese día para para poderme el libido oíste no no quedo ahí nadando con el niño no pues pues qué dolor con el hombre que estaba así con un tema de unas cortinas y no sé el aparato el metal con el que estaba cuadrando tocó como una primaria y electrocutado mi negro ¿eh? sí sí Marino sí eso ayer pues ahí como tenemos un grupo de profesionales entonces ahí ahí llegamos y pusieron pues ¿cierto? hablaban con el como que vivía con un muchacho en la unión allá entonces el muestro contaba pues que él dijo que voy a arreglar como dar unas cortinas y yo creo que tal vez tenía algo metálico ¿cierto? para maniobrar allí y yo creo que eso vino y tocó pues esas cuerdas hermano y eso pues le causó causó la muerte al hombre qué pena eso del niño ¿quién le puso la chapa del niño ahí entre ustedes en América hombre? no eso como que vino de parte de parte de un colega de ustedes vino vino de remoquete del niño porque el hombre ese día como que en un partido ahí ahí en el pascual algo salió allá hermano y pero el niño eso parece desde allí quedó desde ahí quedó eso pero eso eso viene de parte de allá de ustedes eso fue digamos que el niño Quiñones fue como el negro del whatsapp de los ochenta ¿no? sí más o menos porque el hombre tenía buen material hermano bueno Víctor pues hombre nos reímos nos reímos nos reímos porque sí dime tengo cuando estuvimos con el pirino no el pirino más una vez hermano el mono ha visto eso yo en el baño bañando cuando ay qué pena con la memoria de 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 hombre pero tan querido sí 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 pero pero esto hay que recordarlo hermano que eso fue lo que me guió con con el negro hermano uy no te digo que estoy muy contentado con eso muy triste con eso sí muy triste claro Víctor me encanta saludarte siempre mi hermano Dios te bendiga gracias Marino hermano gracias Marino gracias hermano bueno chao pues qué bueno qué buen contacto ese con Víctor con Víctor Lugo muy querido también sí ustedes notan cuando uno habla con los jugadores miren esa 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 familiaridad que teníamos esa familiaridad que teníamos no ahora porque estén retirados así éramos los periodistas con los jugadores de fútbol y entonces hasta te contaban cosas no cosas de mira esto y esto y esto y uno sabía que no podía revelarlas uno sabía porque era estaba hablando pues no el periodista con el jugador sino los amigos y uno se guardó cantidades de cosas por ejemplo uno estaba entrevistando a Bilardo y uno le decía bueno médico Bilardo hoy no está la formación Henry Caicedo qué pasó y mira que Henry tuvo un inconveniente pero eso iba diciendo un inconveniente en la rodilla pero con la mano le hacía uno que que se había pisado que se había ido que sabe esas danzas ¿entendés? entonces Bilardo dice sí mira que tuvo un inconveniente en la práctica y tal y tal sí me entiendes entonces uno no salía Bilardo me hizo con la mano que era que se había ido la concentración exacto ¿entiendes? entonces claro eso era muy diferente era muy diferente la cuestión Marina es que dentro de 15 o 20 años cuando a mí a mi generación nos toque hacer estos programas esas charlas no van a existir no 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 además porque mira también hay una desconfianza hoy en día del jugador con el con el reportero hay una desconfianza también porque algunos están más pendientes de lo personal que de lo futbolístico eso es la verdad eso es así ese es un tema infortunado que ha pasado con y pues esto no es una hay que decirlo bien ah no cada quien que sea como le dé la gana a mí no me interesa eso a veces interesan más estos hechos de color otras cosas que el tema de la cancha que ellos tantos dicen vamos al fútbol al juego había un sitio en la autopista suroriental con 66 llamado tropicú yo siempre iba a tropicú los fines de semana ahí me bailaba mi lonjina de mi Oscar de León si mi lonjina la canción lonjina ah ya es una canción si lonjina ahí me lo bailaba con el embeleco de turno y una vez y una vez voy para el baño voy para el sanitario cuando el baño está saliendo que pasó el finadito Martín Zapata entonces cuando ve Martín Zapata me dice uy Maro uy no me voy a guerrear pilas no me voy a guerrear pilas que estoy pegándole suave a la cosa y él no sé por qué su advertencia yo usted no lo conozco yo no sé quién es señor muy bueno y seguí para el baño ahí lo dejé parado y seguí para el baño y no sé por qué no sé por qué la advertencia señor yo usted no lo conozco no sé quién es pero hoy sería distinto porque no solamente se va a entregar esa información al aire y seguro muchos puros del mundo de la radio y periodistas dirán no hay que decir todo lo que uno ve y bueno sí pero no es así tampoco hay unos lazos que se hacen por ejemplo conozco cosas de Rafael Santos Borré que yo no las puedo decir ni las diré yo estoy hablando de cosas desde mi perspectiva y no le reprocho absolutamente nada a nadie porque quién soy yo para hacerlo punto lo que quiero decir es cómo era esa relación en ese tiempo con ellos y por eso cuando uno habla con esta gente ahora ya llamamos a Falcione viste Falcione y conmigo cómo hablamos de sabroso es una sola risa porque hay anécdota de aquí para allá para acá porque entre otras pudiéramos irnos en el mismo vuelo con el equipo pudiéramos alojarnos en el mismo hotel del equipo claro ¿me entiendes? entonces era así vamos a ir a los hoteles los tiempos cambian ¿se iba Marino a los hoteles cuando el partido no, yo hablo de vida internacional ¿me entiendes? no, también pero digo como siempre estaban en Copa Libertadores los equipos de aquí y no haciendo papelones no quedando en primera fase ni eliminando los santanís eso tiene su arillazo sino que íbamos a Montevideo a jugar con Peñarol y con Nacional serio, serio y a ganarles serio, una cosa seria no, íbamos a Buenos Aires a jugar con River a jugar con Boca íbamos a Brasil a jugar con Palmeiras a jugar con Santos y a ganarles no hacer ridículos no hacer papelones no esta vergoña no esta vergoña entonces por esa razón pues nos íbamos en el mismo avión en el mismo hotel y en el bus para las prácticas allá en Montevideo o en San Pablo que se yo en Santiago de Chile a la cancha de San Carlos de Apoquín los sacaban a uno de Cascajal también yo alcancé bus de América bus de América alguna vez los sacaban a uno era otro tiempo a usted le alcanzó a tocar también politólogo no a mí no a mí no me tocó nada de eso lastimosamente no los acaban de las prácticas pero la policía pero no uno ni viaja a ninguna parte ni entrar a los camerinos nada en mi generación no nos tocó eso nada de eso a usted de vaina le dio pelota el líder no más y eso con gran dificultad y rogándole con eso hay una anécdota con el Pecoso Castro ¿lo recuerda Marino? algún día en una rueda de prensa mil periodistas y reporteros y de todo y eso más cables que personas y Pecoso en una rueda de prensa tal vez con Deportivo le dice vea eso uno estará hablando aquí me tienen como 50 me perdió la billetera me perdió la billetera ¿dónde la tengo la billetera? ¿quién la cogió? hace la billetera a los 50 micrófonos pero hermano tampoco se incomodaban no tampoco había yo te digo había pues 6, 7, 8 cables dentro de ese vestuario nadie se incomodaba nadie se incomodaba todo bien todo tranquilo era otra cosa ahora cualquier cosa ofende y cualquier cosa es un problema y es un lío y cuidado que de pronto uy no más allá no mire en el estadio del Cali por ejemplo en el estadio del Deportivo Cali Harold y alegría sabe eso también hay es un balconcito hay unas vallas ahí usted no puede pasar ni nada de eso eso es una cosa y llega un momento que le dicen a usted y llega un momento que le dicen a usted fuera aparecía un gordo que trabajaba ahí fuera el nuevo policía es el jefe de prensa el jefe de prensa no deja ir a ninguna parte bueno bueno Andrés hombre bueno Andrés salúdame al líder por favor buen almuerzo con mucho gusto señor buena siesta un abrazo a todos los estaré escuchando atentamente bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente